Es mi decisión, ¿de acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que se encargará. No indícanos a dónde ir, doctor. A ver, cuando pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? No está de allí de vacaciones, lanzará los prototipos antiguos del barbillo de la Alba. Según tu información, uno de los cielos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Deiva a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamientos. Recordemos que hay un gran enterramiento de locos en esta isla. Sí, incluso no. Estaremos rodeados. ¡Mierda! 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 ¿Cómo se dio cuenta que se está cayendo? Rápido. El plan de Bird para lanzar un satélite de satélite parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite martillo? Por mi padre. Antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. No esperaba que aún hubiera cuartos. Solo algunos de nosotros salimos con vida de azul. A la motosierra. Está bien. Está bien. Está bien. Atrás. Siguiente. Adivina quién. Dave, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos. Ah, ahí están. Bueno, acabemos con ellos. Acubierto. Es historia. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Eran todos! Confirmado. Fear. El enterramiento de Asura está activo. Mierda. Mierda. Condor en el aire. Avísenme si necesitan refuerzos. Lo tenemos bajo control por ahora. Desde afuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjabre no los ha destrozado ya. ¡Ey! Podríamos bajar por aquí. Mierda. Lo siento. Deberías hablar con alguien sobre esto. ¡Vamos! Estoy bien, Dale. Acabemos con esto de una vez. Por cierto, no te ves muy bien. Hay muchas condenas activas. En todas partes hay un cementerio oclusionado. Con mayor asura en íntima del martillo del arma. ¡Un granadero! ¡Allá! ¡El objetivo! ¡El objetivo! ¡Hay que meterle una granada! ¡Nunca aquí! ¡El objetivo ha batido! Muy bien, nos encargaremos de todos Un momento Oigan, estamos en un silencio Berl, encontramos uno de los hilos Pero está destrozado Pues hay dos más Una sigue operativa Espero que tengas razón Ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla Cuando logremos activar este satélite del martillo Podremos hacerlo Esa es la idea, viejo amigo Control fuera Bueno, seguir derecho no es una opción ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar Ustedes vayan a la derecha, Marcos y yo iremos a la izquierda Encontraremos esos hilos Suena bien, pero sigamos en frontal ¿Estamos seguros para esto? Dos hilos, dos caminos ¿Alguna idea mejor? ¿Alguna idea mejor? Esto parece un tipo de tunel de escape Pero tiene un silón ¿A dónde se fueron? ¡Sigan presionando! ¡Sigan presionando! ¡Sigan presionando! ¡Sigan presionando! ¡Sigan presionando! Bien, ya están todos Ahora, averiguamos cómo salir de aquí ¡Suscríbete! Está con fuertes la salida. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí llegó el signo. ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡Uy! ¡Tenemos compañía! ¡James! ¡Estamos encima de ti! ¡Los veo! Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos que no nos gustan. ¡Expiren! ¡Fuego! ¡Miren, tenemos miedo! ¡Ven a una gran arreca! ¡Y sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Te lo agradezco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Sala de control despegada Gracias por venir No hay problema, ¿nuestro cohete sigue intacto? Bien, busca un puerto para que Dave se conecte. Si se verifica, iniciará el lanzamiento. Todo tuyo. Control, ya está. Inicien el lanzamiento. Primera etapa de presurización. Comienza lanzamiento. Error. Error. Delta, hay un problema. La escotilla del silo no está abriendo. Sí, por supuesto. Sabía que era demasiado fácil. Bert, opciones. Salgan. Las puertas blindadas no nos protegerán de un cohete. Muy bien, luego hablamos. Vámonos. Activación de potencia hidráulica externa. ¡No! Tenemos que abrir la escotilla. ¿Qué? Niño, escucha a tu padre. ¡Sálgan de ahí! Vinimos aquí para esto, así que manos a la obra. Comienza la prueba de ignición. ¡Cambren! ¡Ven conmigo! Ignición motor 1. ¡Con una mierda, James! Debo aprender a no seguir temas. Sí, suerte con eso. Hay que abrir la escotilla. ¿Y por el otro plan? No lo sé. Tiene que haber un control manual cerca de la parte superior. Abrámonos paso hasta allí. Mierda. ¡Tirámonos! Oh, ¿en serio? Eso no está bien. ¡No! ¡No, WESPA! ¡No, WESPA! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No a vuestra brecha! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Es historia! ¡Apresúrate, Nate! ¡Ven! ¿Cuántos motores tiene que ver? ¡Pero general! ¡Cuatro! ¡Cuántos motores tiene que ver! ¡La escalera! ¡No! ¡Ya está! ¡Hay muchísimos lluvias! ¡Maldición! ¡Multen bien! ¡La pasarela no aguantará! ¡Dentro de poco no importará! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡15 segundos para el lanzamiento! ¡Hay que irnos! ¡La presa! ¡Diez segundos para el lanzamiento! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡No! ¡Dent sigue ahí afuera! ¿A quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es su culpa! ¡Ya tengo! ¡Despegué! ¡Quema, quema, quema! ¡Increíble! ¡San, listos para la extracción! 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 Bienvenidos de nuevo Ah, una cosa Gene se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland Y tal como lo predije No le gustó Ahora que ya terminó de gritarme Quiere gritarles a ustedes A todos Copiado, Control Vamos, llegó la hora de la verdad James, ¿qué tal si hablo primero con Gene? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca Hay que estar en la misma página Sí, pues, si crees que será útil entonces, claro Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James Un consejo Deja de demostrar que puedes Y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo necesario Tener que es significa que no hay otra opción Ese no fue el caso Y lo sabes ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo Oye Sabes que es porque le importa, ¿verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad Eh, bien Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Eh, yo lo siento La cuestión es Que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir Los datos están frente a ti, Damon ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos No logra encontrarlos Sin una programación regular del telecomando La precisión de seguimiento se regrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras Así que en realidad no me estás agradeciendo Por favor, cállate Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo Toma La unidad que querías Tal vez ayuden ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo Pero echaré un vistazo Oye, espera ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar Pero con un solo satélite funcionando Va a ser difícil controlar el rayo ¿Qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas ¿Qué tipo de problemas? Ah, de ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto ¡Qué bien! Oigan todos Conozcan a Jack ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte Es literalmente único ¿Y? Y es todo suyo Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años Damon, solo hay 15 satélites perdidos Gracias, Iris Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca Antes de comenzar, Damon El módulo de combate que tú diseñaste ya está listo Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico ¿Lo logré? Por aquí Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes Hará que Jack pueda luchar Esto me va a gustar Hará que Jack destelle como digo yo El enemigo quedará ciego y aturdido Instalado y equipado ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver Por aquí Muy bien Comen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba Iris, activa alfa 3-3-1 Ciertamente de inútil Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo Esta habilidad de Jack lo es solucionada Apunta al D.B. y activala Y verás qué pasa Los actos hostiles localizados Muy bien Se puede ser de prueba completada Eso podría ser útil Ahora, intentémoslo con múltiples objetivos Iris, activa alfa 3-3-2 Qué bien Ya debe recuperarse entre destello y destello Una vez descargado, ataca de nuevo No te ofendas, J.D., pero Jack es mi nuevo mejor amigo Estoy muy feliz por ti Por ustedes dos Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí ¿Quieres eliminar? Ah, ¿lo rotaste? Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados Antes de que vayas a ver allí Quizá puedas tomar prestado algo Ah, sí, lo haremos, sin duda Bien, podré retomar mi labor Lo que Devon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer Gracias, Iris La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris ¿De dónde vas a cabo? Adiós, Bird Vamos, chicos Tranquilos Tómense Su tiempo Vamos Hola, Fax ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de J.D.? Genial, pero... No todos podemos irnos a una... Misión secreta ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Este es un ejército No un monasterio Sí, está bien Bueno, mira, te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación Fin del combate Espera un segundo, palo de mierda ¿Palo de mierda? Del, ¿qué opinas? Ah, no lo sé Tal vez un palo hecho de mierda O un palo que se usa para remover mierda Muy bien Al diablo Hagamos de esto algo interesante Tú y yo peleemos ahora ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? Sí o no ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja Entonces, de nuevo, tal vez no Muy graciosa ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos No, será divertido Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Fuzz Este es el asunto, Fuzz Entrenarás con un robot Pero no te vencerá Va en contra de su programación Pero eso explica... Mierda Tu inseguridad Mucho, la verdad ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien Jin ama a sus chicos dorados Pero nunca por mucho tiempo Fue divertido ¡A la mierda! Bien Ahora que se acabó la hora feliz de Fuzz ¿Podemos ir por el componente? El componente requerido Tomemoslo prestado O robémoslo Tomar prestado Robar Una dura más que la otra ¿Qué tal les va con la diversión? ¡A la diversión! ¡A la diversión! ¡Suscríbete! 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 Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo y a mí. Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí, se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración. Era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, lo puedo explicar. Por supuesto. Explica por qué Damon Baird me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita. Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayor que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El Martillo del Alba no volverá a ocuparse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Karmain, lo escucho. Señora, nos están atacando. Necesitamos ayuda inmediata. Por favor, más lento, jefe. Envíenme esfuerzo. Movilice la cuarta división. Asumiremos el control de la iniciativa. De acuerdo. Vamos. James, ya llegamos. ¿Dónde nos quieres a mí y a Kate? Fuerte principal. Cuiden que no vaya a entrar nada más. Sí sabes que soy el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Karmain en el centro del pueblo. No puedo creer que regresamos. Hicimos nuestro trabajo. Tienes que superarlo. ¿Superarlo? Oiga, no es el momento. Cole, veamos qué hay afuera. ¡Oh, mierda! ¡Agárrense de algo! ¡Fuera, vamos! ¡Dell, corre! ¡Mueve el trasero! ¡Mierda, hay compañía! ¡Jack, ven aquí! ¡Mierda, no puedo ver ni moverme! ¡Mierda, no puedo ver ni moverme! ¡Estamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡El emoción está acá arriba! ¡Tú también! ¡Manténganse de raya a esos malditos macuchos! ¡Tengo churis! ¡Oh, nuestras casas! ¡J.D. ¡J.D.! ¡Kurt! ¿Están bien? ¡Bien! ¡Tengo un maldito rey de detrás! ¡No estamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en cuanto podamos! ¡Sin duda me lo padecen! ¡Hay que bajar ahí! ¡Los van a destrozar, colega! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Sáquenlos de esta! ¡No sé! ¡Quítenlos de esta! ¡No sé! ¡Quítenlos de esta! ¡Ese era el último! Gracias. Ahora... ¡Sáquenos de aquí! ¡Vasme por tú! Gracias. Bueno, eso estuvo mal. Baird, nuestro Raven cayó. ¿Nos puedes comunicar con Carmine? ¡Ah! ¡Imposible! ¡Está sin radio! ¡Él está bien! ¡Está en el centro! ¡Sigue luchando! ¡Pero el enjame se tiene acorralado! ¡Date prisa si puedes! ¡Vamos en camino! ¡Andando, Delta! ¡Vámonos de aquí! El centro está más lejos del que esperaban. ¡Entonces movámonos, Delta! ¡Date! Very good. Going this way... P floe... No! look out of... Baird, we have their targetups! Okay, she's going to move to be a pilot, the mercantileary to save us! Stay on their scale of charge! They would be . They would be . Let's go sum up. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Camiones de evacuación, diríjanse al centro. No se detengan. Lizzie, aquí en el cañón. Mantén tu convoy lejos de él. Delta, yo voy a rodear en circo. El convoy de evacuación. Sí, el de Lizzie, por su validez. Él es el mejor piloto que tenemos. Ya, entonces ya lo saben. Atravesemos por este edificio. ¡Vamos allá! ¡Aquí vienen! Oye, retírate, soldados. Somos Gears. Ay, mierda. Lo siento, teniente. No pasa nada. ¿Qué haces aquí? Perdimos a nuestros Divis y tenemos civiles atrapados aquí dentro. Lizzie Delta solicita extracción de civiles. Sector 8, complejo de departamentos. Entendido, Delta. Voy para allá. Se lo agradezco, teniente. No es nada, soldado. Lo siento, pero hay un convoy en camino. Resiste. ¿No hay un consueloredo? plantea después de terminar su prophetía? Recuerda. ¡Ya me encargué! ¡Divisima! ¡Ya se va a la calle! ¡Lissi! ¡Oh, vaya! ¡Estás demente! ¿Cómo ayudamos? ¡Despeja la calle, Delta! ¡O no saldremos de aquí! ¡Muy bien! ¡Ya la escucharon! ¡Manos a la obra! ¡Baird! ¡Asistimos a un combo estropeado! ¡Quizá necesite sus refuerzos! ¡Entendido, Delta! ¡A un cóndor para allá! Phoenix, por última vez, soy un rival con mayor rango, lo que significa... ¡Oh, mamá! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.